Muy buenos días, don Aldo Milano, Presidente de la Comisión de Derecho Administrativo del Colegio. Don Sergio Araya, de la Fundación Conrad Adenauer, para Costa Rica y Panamá. Doña Caralín Soucié, del Instituto Francés de América Central, IFAC. Un saludo especial para la señora Contralorada General de la República, doña Marta Costa. Estimados académicos y profesores que nos visitan de carácter internacional, muy bienvenidos. Colegas y colegas, algunos amigos conocidos, abogados y abogadas. El Colegio de Abogados y Abogadas de Costa Rica, en este ejercicio permanente por estimular la academia, participa y promueve normalmente este tipo de actividades con el fin de darle tanto a la comunidad jurídica nacional como a la comunidad en general y a la sociedad costarricense, elementos necesarios para entender la dinámica de transformación que viven nuestros pueblos. Y en este caso particular, este Congreso de Derecho Administrativo, se lleva a cabo en un marco muy importante de transformaciones. Todo el trabajo que se desarrollará aquí en estos días, en estas jornadas y en este simposio, también tiene un nombre y se llama la Comisión de Derecho Administrativo, que quiero destacar su trabajo durante todo el año para poder realizar este tipo de actividades. En el colegio tenemos alrededor de más de 30 comisiones de trabajo y yo quiero destacar que esta liderada por Donaldo y sus compañeros de comisión son las que más destacan, trabajan responsablemente. Quiero hacer ese reconocimiento porque gracias a ello las actividades del colegio de este tipo pueden salir adelante. Entre los temas que tenemos en la agenda de estos dos días, tenemos por un lado la importancia de la responsabilidad civil en las administraciones públicas y un poco análisis de derecho comparado. Yo creo que estamos en el mejor momento por analizar esto. La sociedad costarricense viene cambiando, viene exigiendo de alguna forma que los responsables o los que llevan adelante el trabajo en la administración pública tenga cada vez más claro cuáles son las condiciones en las que tienen que trabajar. Nuestra población exige cada vez más que tengamos claridad en este tipo de actuaciones y vale la pena que este Congreso analice un poco cómo ha ido evolucionando a nivel internacional y dar, por supuesto, nuestra experiencia particular. Otro tema que se analizará es el procedimiento administrativo, que eso tiene que ser una revisión permanente. La evolución que nos somete nuestra sociedad con los cambios tecnológicos nos obliga necesariamente a entender que la dinámica de análisis que teníamos hace años es diferente a la hora y hay que hacer los ajustes necesarios para colocar la etapa de procesos y de procedimientos en derecho administrativo de acuerdo con las diferentes necesidades. Diez años de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Contencioso Administrativo, se dice muy rápido pero no es tan sencillo, y mucho más, 40 años de la Ley General de Administración Pública. Definitivamente, y ahora lo explicaba, lo decía don Aldo, esa es una muestra en 40 años de una ley que se pensó y que era todo un reto en ese momento y que es una de pocas que a lo largo de esa gran cantidad de años se ha recibido escasas reformas. Eso quiere decir que el Estado de Derecho, al cual gozamos hoy día, se debe en gran medida a la publicación de esa ley hace 40 años. Y es que nosotros somos parte de esa generación, cuando algunos ni siquiera pensábamos entrar al colegio, ya la ley se estaba publicando y 40 años después estamos aquí convencidos de que fue una decisión de Estado importante y que ha garantizado, pese a todas las dificultades por las que vivimos como sociedad, inmersas en un mundo tan convulso, ha dado resistencia a todos esos embates y ha dado respuestas a los ciudadanos y a la potestad imperial del Estado. Es cierto que ha tenido detractores, pero también ha tenido defensores y creo que estos han sido mayormente los que han permitido que avance esta legislación en nuestro país. El Colegio de Abogados y Abogadas de Costa Rica se compromete una vez más con esta actividad y esta jornada académica que espero que al final, como ha sido costumbre, la transformemos en hechos concretos y que al calor y a la luz de conmemorar estos 40 años de la Ley General y los días de la Ley Reguladora de la Jurisdicción, podamos otorgarle a la comunidad jurídica costarricense y a la sociedad en general algunos elementos que promuevan las modificaciones y reformas necesarias para adecuarlas a los tiempos. Les agradezco la participación de ustedes la mañana de hoy y que sea muy provechosa la jornada. Muy buenos días. Gracias.